Hola, ¿cómo estás? Ha venido guapísima Oye, amiga, que recién me vine de Estados Unidos Recién llegas Ay, sí, amiga, pero aquí entre de nosotras No llegué hasta allá, me deportaron Ay, amiga Pero igual hice a Estados Unidos, me dio el gusto Ajá, sí ¿Y cómo así visitas por acá, amiga? Ay, amiga, que tengo una entrevista de trabajo y una ropa así súper elegante, formal y bonita O sea que vienes a buscar trabajo acá Sí, porque no me pude venir a Estados Unidos Me botaron de ella Ay, amiga, ayúdame, necesito que me des Pero tú ya sabes, tienes que darme crédito Y ya cuando me den el trabajo, el primer pago Ahí ya te vengo para todo, ¿ya? ¿Tú sabes que yo soy buena paga? Ah, bueno, bueno, como recién llegué aquí a Estados Unidos, me voy a dejar de traer plata Sí, 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 tengo Uy, me quisieron hacer cosas en esa selva, pero yo no me dejé Ay, amiga, es que por ahí es complicado Pero te voy a poner, a ver, es oficina ¿Cómo me das? Es un edificio Y hoy voy a estar ahí con tres entes así como de... Ejecutiva Sí, con el municipio Es súper elegante, amiga, necesito que me des Bastante ropa para todo el mes Porque yo estoy segura que me van a contratar a mí Ay, amiga, ya está asegurada Yo soy la más opcionada, sí O sea que tú tienes buenas palancas ahí Tú sabes que todas las palancas ahí Sí, pero también hay que uno va y habla Entonces tú sabes que no tienen lengua Entonces simplemente la charla Y... y por ahí hasta me tuve que hacer un título falso Ah, pero no vas a estar diciendo nada Y tú sabes que ya viene por aquí Bueno, amiga, te voy a poner el guapo Ahora, quiero mucha ropa y por favor que los colores no se repitan Dame lo más caro Porque tú sabes que a mí me gusta estirme bien Muy bien Y si tienes accesorios Yo también quiero accesorios Claro, accesorios Quiero carteras Quiero carteras Oye, amiga, quiero de todo Es más, yo ni siquiera me voy a probar Anda metiéndome en una funda Todo, todo, todo ¿Pero quieres que bastante ropa? Mira, todo el mes Todo el mes Todo el mes Yo voy a estrenar ropa nueva Y todo fiados Amiga, tú sabes Y aparte, diga aparte cuando yo me ponga la ropa Yo te la etiqueto ahí en el Instagram Para hacer tu publicidad Ay, amiga Espera que no te voy a cobrar por eso No te voy a cobrar nada Tú solamente dame la ropa Y ahí después te paro Ay, amiga, pero ahora es que amo Es que yo también tengo que comprar otra vez Tú sabes que los negocios me son ¿Qué? Son así Tú compras, vendes y otra vez A ver, pero dime cuándo yo te he quedado mal Ya, bueno, amiga, está ahí Me convenciste Yo nunca te he quedado mal Tú no me puedes fallar Bueno, sabes Me quedo con pura gafas Caras y demás Ay, está increíble Sí, amiga